Hierba pa' fumar, el che ve pa' gozar, que es noche de mamar, el no se ve cerro Monterrey, la city, ciudad de los cerros, sobre de ese hueso como ese perro La ciudad del cerro, aquí la bailamos, con los compitas nos atizamos Pura motita, Jairo ya andamos, ni nos preciamos donde quiera andamos Los quiches tramos están bien tumbados, y los ojitos ya bien colorados Onde quiera ando tirando los dados, con mi ponme unos corridos alterados A Chile que ya andamos bien mamados, me conocen en todos lados Por ser como soy y me vale comito, si a Chile no soy de tu agrado Ya en mal estado, no cago el palo, viene mi estado, ya bien tomado Me pongo chido, neando de amargato, yo soy un bandido y le canto a mi barrio Hierba pa' fumar, lleve pa' gozar, es noche de mamar, el no se ve cerro Monterrey, la city, ciudad de los cerros, sobre de ese hueso que hasta parezco un perro Crecí entre los cerros y los callejones, no solo se habla, todos son felones Ojos tumbados como los corridones, cumbia, guacharaca y los acordeones Suenan por todos los barrios, hasta en todos los camiones La goza, la beba y los morros, también todos esos rucones Los blones donde se prenden, la batiseñal pa' que saquen la verde Mango de aspe, lo calice, Forgeric se prende Con el gordo casi todo el día es 4-20, 24-100 En esquina con los niños en el barrio Soñando con un día ser millonario Viviendo la vida bien recio para joven jubilarnos Sufrimos, claro, la lloramos con alcohol Es que las penas salamos Con eso yo un gato bien chido, mi amigo México lindo y bien querido Y si no respetas pues te sale bandido, al tiro te quedas jodido Uy, ey, te voy a salir los suspiros Y yo de prendido, quiero que todo amanezca Saca la yesca, pa' de nuevo agarrar fiesta Hierba pa' fumar, el cheve pa' gozar Que es noche de mamar, el no se ve cerro Monterrey, la city, ciudad de los cerros Sobre de ese hueso como ese perro Ese Chucky se reale Con el roce, y hace la clave Desde San Bernard, pa' todo el barrio Loco, aquí andamos Música Hierba pa' fumar, el cheve pa' gozar Es noche de mamar, no se ve cerro Monterrey, la city, ciudad de los cerros Pobre de ese hueso que hasta Juan es hombre